La enseñanza de las artes y la cultura ha sido uno de los aspectos más difíciles de los planes académicos. Más aún cuando vivimos en un mundo lleno de información y estímulos por doquier, ¿cómo podemos captar la atención de los jóvenes hacia obras de arte que requieren no solamente atención, sino también sensibilidad sobre temas estéticos? Este problema no lo encontramos en la materia llamada Lengua Española Arte y Cultura de Preparatoria y la respuesta la encontramos a partir del uso de la realidad virtual. El proyecto Viajes de Campos Virtuales para el Aula a través del Oculus Rift y el Google Cardboard plantea el uso de la tecnología inmersiva de la realidad virtual para llevar al estudiante la experiencia de una visita real sin salir del aula. La tecnología del Oculus Rift y el Google Cardboard utiliza el dispositivo electrónico del teléfono inteligente para generar una experiencia visual y auditiva que responde intuitivamente al movimiento físico del usuario. Simulando visualmente espacios en 360 grados, el estudiante puede decidir qué ver, hacia dónde dirigir su atención en un entorno virtual que lo rodea. Algo muy diferente a las tradicionales dos dimensiones de la imagen común. Y es así que la obra de arte, o inclusive el museo mismo, dejan ya de ser una imagen plana distante, impresa en algún libro o proyectada en alguna pantalla para convertirse en una experiencia. Lo que parecía ser imposible, la odisada de llevar a los alumnos de la escuela al museo, debido a los costos, a los riesgos, a los trámites, es ahora ya una realidad gracias a esta tecnología. En un primer momento, se utilizaron videos disponibles en la red para reforzar algunos temas que contenía el plan de estudios de la materia. Pero la propuesta principal de este proyecto es formar un acervo de producciones propias, diseñadas técnicas y narrativamente para el uso de los dispositivos de realidad virtual. Este acervo ya ha sido iniciado con el Museo Nacional de Arte y el Museo del Estanquillo en la Ciudad de México, entre otros. Se ha utilizado un sistema de siete cámaras para registrar los espacios desde todos los puntos de vista, que luego son ensamblados en un solo archivo únicamente visible en su aspecto envolvente con los dispositivos de realidad virtual mencionados. Además de la experiencia real que el estudiante tiende a sentirse en el espacio mismo, son los expertos de los museos quienes guían la visita y exponen la información. A través de las encuestas que hemos aplicado, hemos visto cómo casi un 100% de los alumnos han incrementado su motivación, su deseo de seguir usando la tecnología, así como el disfrute de esta misma en clase. Otro de los objetivos de este proyecto es ir expandiendo a otras áreas de conocimiento, como lo son la historia y la ciencia, que también pueden ser beneficiadas con el uso de esta tecnología. La realidad virtual no ha sido lo suficientemente aprovechada dentro del ámbito académico. Nuestro proyecto, Viajes de Campos Virtuales, busca integrar esta tecnología dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje. Esa es la innovación principal que buscamos, que el aula se convierta en una experiencia múltiple, llena de estímulos, información y vivencia personal. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.